Bendita soy un novio tan bueno nunca vi Su corazón, su mente son todo para mí Y cuando se gradúe de dolor podremos desplazarnos en armonía vivir Mi padre era estricto, por eso no creí que ser feliz en el amor sería para mí Mi dulce Víctor liberó mi pasión al fin Bendita yo soy, bendita por su amor, soy feliz Grita mi corazón, voy a decirlo otra vez, soy feliz Con un nombre bueno y gentil Mi vida toma otro color Y pronto yo seré, sí, y pronto yo seré, oh, y pronto yo seré Señora Frankenstein Señora Frankenstein Feliz son feliz Bendita por tu amor Y yo lo sé, muy pronto así Su esposa yo seré, me siento así, no importa el que dirán Pues pronto seré, señora Frankenstein Soy feliz Soy feliz Soy feliz Grita mi corazón Voy a decirlo otra vez, soy feliz Soy feliz Con un nombre bueno y gentil Mi vida toma otro color Y pronto yo seré, sí, y pronto yo seré, oh, y pronto yo seré, sí Y me llamarán, oh, y me llamarán, si, y me llamarán Señora Frankenstein 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 Gracias.